Muy buenas a todos, ¿cómo anda esta banda maldita? Estamos en la tercer previa, Motherfuckers, y se viene, ya si cabe falta menos, para la final internacional 2020 de Red Bull, Batalla de los Gallos. Vamos a encontrar al mejor freestyler del mundo, en este año que tuvo todo en contra, que parece que se nos vino el apocalipsis encima, contra viento y marea, aquí estamos en República Dominicana, en un paraíso, realmente es un paraíso, la estamos pasando increíble, un poquito de playa, un poquito de freestyle, un poquito de relajación, un poquito de meditación, pero se logró, y estamos a punto de ahondar un poco y conocer más a un grupo de los 16 gallos que van a estar buscando el cinturón de campeón mundial. ¿Cuándo? El 12 de diciembre a las 15 horas de República Dominicana, no te me equivoques, porque cada uno tiene su zona horaria y hay que hacer el cosoco, la conversión, así que, 12 de diciembre a las 15 horas República Dominicana, en RedBull.tv vas a poder ver los emparejamientos, cómo se arman las llaves, cómo se plasma de a poco el organigrama que nos va a dar al campeonazo de este año. Y media hora después, 15.30, República Dominicana, ya en cualquier plataforma, en Twitch, en YouTube, donde vos quieras lo vas a poder ver con, sin amigos, con tu familia y todos pendientes de quién se lleva el cinturón de campeón este año. Y hoy me acompañan tres tiburones pesadísimos que la verdad que estoy muy contento de compartir con ellos. SNK, directo desde Costa Rica. Tenemos a Mac de Ecuador y tenemos a Nizen, mi compañero uruguayo. Chico, yo ya hice mi parte, me retiro. ¿Cómo están? Sí, bueno, pues bien, hermanito, aquí feliz de compartir con ustedes. Primero agradeciendo también por el espacio, el espacio que se nos ha dado. Y pues bueno, vamos a explotarla todo, todo, todo el sábado. Yo, un fan muy alegre siempre. Bueno, mi país nos caracteriza ser pura vida. Pura vida, madre. Y me gusta como, me alegra realmente más que gustarme, reencontrarme con todos, ¿no? Y conocer gente nueva de la que voy a aprender mucho y de la que me voy a llevar muchos aprendizajes para dar allá, ¿no? Entonces, súper alegre. Dominicana, un paraíso, la verdad. Siento que me adelantaron el cielo, ¿no? Como si ya me lo hubiera ganado, güey. Igual vos tampoco estás acostumbrado, ¿eh? Sí, también, también. También hablando sobre las bondades de la playa Tica y yo ahora quiero venir, estoy como loco. Claro, claro que sí. Espero que se levante todo esto e ir a tirarme un chamuzón por allá. Igual, cosa importante, uno de los bicampeones. Acá lo veníamos hablando, ojo, con las previas anteriores porque hay muy buena data y hay entrevistas, por supuesto, con todos los gallos. Y me gustó algo que dijiste ahí. Ahora voy con vos, pero me gustó algo que dijo él, que es esto de aprender, de que estás acá como rodeado de un montón de gente, de la que terminás sí o sí aprendiendo casi por osmosis porque es como un embajador de cada parte del mundo con su bagaje, con su historia y tal. Pero como vos sos bicampeón, te quiero preguntar, ¿qué fue lo que aprendiste en tu primer año? Uy, hermanito, aprendí tanto que me tiro toda la previa y todo completo, ¿no? Pero... Quiero saber, ¿qué cosas así rapidito y de quién me interesa? Aprendí mucho la manera de expresarme al rapear con Balleste y Bennett, así ya tamaño rato. Ellos tienen una facilidad para proyectar lo que tiene su cabeza ordenado, que a mí me pasaba a veces que quería decir tanto que no decía nada, ¿no? Eso y también a darme cuenta que nunca estoy solo en una tarima, ¿me entiendes? Aunque yo sienta que estoy batallando con otro, ¿me entiendes? Y que él me va a matar y tiene todo el país de enfrente, yo nunca estoy solo. Y bueno, de ahí estamos aquí bicampeones gracias a eso, ¿no? Eso es lindo. Es bien real, ¿eh? Mi país cuando dicen algo bueno, todos hacen po, 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 po. O sea, como falla, ¿no? Po, 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 po. Es así, ¿o no? Y queda plasmado, pero cuando alguien clave alguna, lo hacemos todos. Sí, sí, sí. ¿Y vos cómo estás, loco? Y yo compartiendo la alegría de ellos, la energía de estar en este hermoso lugar como todo el mundo, que supongo que acá no se puede pasar mal, no existen los problemas. No se puede. Acá te olvidás de eso, solo cosas buenas y... Te duro la vuelta igual, ¿no? La vuelta es como que caes del cielo, está difícil ahí. Todo marciano. Pero está, mientras disfrutando de este lindo presente que puedo tener y también compartir y conocerlos a ellos. Yo que nunca salí antes de mi país, para mí es tremenda primera linda experiencia y bueno, súper emocionado. Y son bochas de años de mandarle. Sí, son bochas de años de rapear, sí, pero de no salir también. O sea, nunca había salido hasta ahora, bro. Y eso es lo importante. Para mí ahí hay algo mucho más lindo que decir, bueno, rapeé y me fui a tal lado. Es como, no, insististe, ¿cuánto? Como siete años, seis años. Sí, siete años, bro, en el circuito de underground. Que no es poco. Es verdad. Y también participaste en la nacional anterior, no te fue muy bien y volviste y les partiste la gorra a todos. ¿Qué onda? ¿Qué hubo en el medio? Pa, una aprendizaje. Es poco, hacerme el poco. Un aprendizaje tremendo, bro, porque creo que la primera vez no fue que estuve súper mal en lo que es contenido ni nada. Soy un pibe más de rapear a la plaza, ¿entendés? Pero al manejarme en un escenario que en mi país no hay tanto escenario, es como que ya no tenía la soltura o la experimentación de cómo iba a sonar yo bien. Entonces se me fue mucho la voz y cosas así y al año siguiente me di cuenta de todos mis errores, ¿entendés? Y dije, los corrijo y los corregí y me salió bien, bro. ¿Qué onda eso? ¿Miran sus batallas? Bueno, una que perdés y decís, a puta madre, me fue re mal, tendría que haber dicho esto y lo otro. Yo reanalizo, creo que para mejorar como freestyler y como gallo, o sea, te pasa que te analizas a vos mismo para ver qué error podés solucionar, ¿entendés? Yo competí en la nacional, perdí en primera ronda y miré esa batalla 88 veces y pensé los 88 punchlines que hubiesen ganado esa batalla. ¿Cuánto haces? Yo creo, hermanito, que antes de, disculpa que te interrumpa, antes de poder verlas a mí, me pasó en lo personal que tuve que llegar a un nivel de aceptación. Claro, del hecho en sí. Para no despigiarme que mi país es ponerse triste, ¿no? Y después de eso, entendí que uno cuando pierde aprende más, porque yo iba a una plaza, ¿verdad? Y competía y ganaba y llegaba a dormir tranquilo a la casa, pero iba y perdía y llegaba a entrenar, pero enojado. Y ahí está la clave, ¿no? Yo pienso, loco, que todo ese poder también de la visualización, loco, me ayuda bastante como que reprogramarme. Todas esas programaciones que tenía metidas en ese momento del freestyle, tal vez estuvieron ahí, me gachas, entonces yo trato de cambiar eso, así como que cambiar el chip. Y ese momento, en ese presente, solo recuerdo eso y como que me elevo a Super Saiyan. Claro, claro, claro. Dele, es brutal. Ahí es pa, pa, pa. O sea que todos sentimos lo mismo igual, como que nos tenemos que ver para mejorar nuestros errores. Pero no soy el único, somos... Todos, claro. Lo compartimos eso. Bueno, y de hecho, en tu caso, tenías un cambio de chip importante, que era sacarle el bicampeonato a Switch, que no era jugador. Ahí había un favorito, claro, digamos. Sí, sí, claramente, loco. Switch iba por el bicampeonato. Por eso. Y se sumaba el grupo de los bicampeones, que eran un montón. Exacto, exacto. La expectativa está puesta en el año... Sí, pero yo iba con unos pensamientos brutales, loco. Ya estaba visualizado todo. O sea, este momento que estamos pasando ahorita, yo ya lo sentía antes. O sea, estabas con las patitas en el camino. O sea, yo ya estaba ya. Ya estaba. Y bueno, como lo dijo Wael, mi brother, todo eso se manifiesta en el mundo material. Si tú quieres todo eso, si lo tienes en la mente, nace todo de un pensamiento. Y esa idea yo la tenía plasmada, este pensamiento. Y ahora solamente estoy disfrutando y palpándolo, así, la materia. Una cosa, ¿sabes qué es de él que a mí me gusta? Siempre está alegre, güey. Él está a la par mía. Es notable, es notable. Pero llega la comida. Ah, ¿quién está cerca de mi cuarto? Yo a veces le estoy sacando la comida porque, bueno, los primeros días nos llevaban la comida y estábamos ahí lados. Y yo salía a dejar las cajillas y eso y llegaba la comida donde él. Porque yo como media hora antes me llegaba a mí, ¿verdad? No coordinaba la hora. Y yo salía y lo veía de donde se la estaban entregando. Ay, qué buena la comida. Y yo acabé, antes te filmó. Pero así, con una alegría que yo me metía feliz para la habitación. Está muy rica la comida. Hay que decir esto. Estamos pasando de 10 puntos. Nos están tratando como si fuéramos príncipes. Todo es muy difícil estar, volver a casa. A ordenar, a poner todo lindo, a recibir visitas. Porque estamos muy, muy malcriados. Pero también es importante decir que los pibes vienen haciendo un montón de aislamiento. Vienen haciendo un severo aislamiento, un severo testeo y cosas que de golpe llega la comida. Y es la noticia del momento. ¡Qué buena la comida! Yo alegro de volver a ver gente cuando llega el momento. ¿Cómo se llama? Quiero preguntarles un poco sobre eso. Porque al principio, mucho aislamiento, mucho protocolo. Que el testeo, que la cuchara está el cerebro para ver si estamos todos bien. Por suerte no hubo grandes sobresaltos. Pero son días complicados. Porque estás vos, vos y tu otro vos, encerrados adentro de una habitación. Procesando estar acá para defender un título. ¿Cómo? O sea, mencionaste lo que me gustó. Que fue esto como de la energía de decir, bueno, si yo me mentalizo a esto, pasan las cosas y se alinean. Claro. ¿Qué proceso mental está en la cabeza de ustedes tres en esos días? Ya no en esto que estamos medio de joda. Pero en esos días de, bueno, llegué y vengo a romperla. ¿Cuál es la estrategia mental? Bueno, yo el primer día que llegué, me sentía full encerrado. Y no sabía qué hacer. Sí, no sabía qué hacer. Entonces, yo me acuerdo que lo primero que hice fue, cogí, hice un en vivo. Me puse la bandera de Ecuador como bufanda. Y salí, me di la vuelta por todo lado. Y en el en vivo me perdí. Me perdí. Muy fácil perderse. Todos conmigo se reían en el en vivo. Le vi al señor ahí podando. Le saludamos, le dije, todo Ecuador le está viendo. Y ahí saludamos. Se conectaron como mil personas al en vivo. Les llevé a todo, todo, todo. Hasta que se perdieron todo. Había unos freestylers ahí en su balcón, así encerrados. Y yo hacía chistes. Ese rato les decía cosas de Ecuador. Y los de Ecuador se reían. Entonces, lo primero que hice fue como que eso. Tratar ese en vivo. Envibrarse, ¿no? Como que conectar. Faltaba que estén en la reja con la taza. Exacto. Así se les veía. Yo era el reo que sacaba el espejo así para chepear a los. Para ver a los. Pidiendo un cigarro. Se le se neca con la gileta y corta la barbita. Yo me estaba tatuando. ¿Y tu mentalización por dónde va? Mantenerme ocupado. Ok. No me gusta estar acostado. ¿Distrayido o ocupado? Ocupado. Ocupado. ¿En qué? Ocupado porque yo creo que la mente cuando está con cosas que hacer no piensa tonterías, ¿no? Y no quería ponerme a estresarme y eso. Entonces, lo que hice, bueno, salgo a correr todos los días. Buena. Todos los días de tiro de ocho. Ah, bueno, Naisen fue un día ya cuando podíamos salir juntos. Sí, sí, sí. ¿Y le seguiste el ritmo? Sí, sí, sí. ¿O está bravo? Anda bien para correr el hombre, pero le seguí, le seguí. Yo corro dos cuadras y ya estoy ahí en uno costado. Tipo, chicos, sigan sin mí. Entonces, salgo a correr también. Bueno, entreno mucho. No sé si siempre me escucho ahí volándole y trato de estudiar, leer. ¿Qué música te pones para salir a correr? Para salir a correr de todo. ¿Qué es lo que te pone así? No me gusta repetir en la semana la misma canción. Ok. Entonces, por ejemplo, el primer día me estaba escuchando tú con él de salsa, ¿no? Luego, al siguiente día estaba escuchando Dan Sal, que es de mi país, ¿no? Y eso te pone igual. Uf. Yo voy bailando y corriendo todo el tiempo. Obviamente, si me pongo una canción de calimba, me tiro a la playa y me mato. Claro, no entrenas nada. Eso me tiro con un daiquí. Sí, sí. Últimamente me llega mucho una canción de un artista venezolano que se llama Reis Bélico, que se llama Legend. Dice, escúchese la que les va. La escucha antes de la nacional, de hecho, antes de subir al escenario. Eso me encanta. Quiero, ahora tenemos que hacer un repaso de esto. Sí, sí, sí. Tema que te pone a punto. ¿Qué canción te pone a punto para decir? Tengo que salir a matar. Póngame, al que venga, que lo destruyo. Chuta. Yo tengo horror. Chuta, ¿qué es chuta, bro? Ah, chuta es como que déjame pensar. Uy, chuta esa palabra. Claro, chuta dije, chuta. Pensé que dijo puta. No, chuta en Ecuador es como que hay tantas, déjame pensar. Entonces, mientras digo chuta, te resumo todito eso. Nosotros decimos pucha. Saludos al alba. De las que me motivó bastante, y aquí he estado escuchando bastante, es la de Original Juan, la de Señor Rap. Esa me, uff. Pero la que me pone también ready para soltarme un free, uff, me conecto con el sol y todo, es la de Chiste en sí, la última que sacó. La de Pro Noya. La de Pro Noya, de Zac Yoc-Fu. Qué riquísimo ese tema. Lindo el Chiste en sí. Es estelísimo. Lindo el Chiste. Escucho ese y es, uff, la energía. De hecho, yo un día subía Chiste cuando estabas en DEM, que tocó, y yo lo subí a él porque me gustó mucho y él me respondió. Yo no había ni hecho lo de Red Bull ni nada. Ah, sí, podía tener, no sé, 3.000, 4.000 seguidores yo. Y me respondió y estuvo conversando conmigo así como si nos conociéramos de toda la vida. Una cosita quiero decirles, Drán, este más del Chiste en sí, fue Ecuador, pues. Ahí lo conocí yo. Porque yo había escuchado el tema de Verbal Street de Chiste en sí hace tiempazo. Pero bueno, y llegó a Ecuador, Chiste en sí, y fue lo caso porque llega con Kaiser y Chiste. O sea, llegan los dos. Y estábamos todos los chicos que hacemos freestyle y se baja Chiste del carrito y ahí íbamos a saludar y además se queda como dos minutos ahí cogiendo energía de una flor. Sí, sí, él es como una antena de aquí. Sin mentirte, bro. Cogió y comenzó a coger dos minutos de energía. Acabó de coger eso y nos comenzó a saludar a toditos, bro. Entonces fue como que esa admiración, loco, ese respeto que se le tuvo. Y ahí después Chiste haciéndonos el beatboxing, otros improvisando en la esquina, cachan. Entonces fue como que la esencia hip hop, loco. Un shout out enorme y un beso ahí al Psycho Show. ¡Fuu! Lo queremos un montón. Y es un gran amigo de la casa. Es interesante en ese sentido como que cada uno tiene algo que le prende la chispa, ¿no? Como que uno encuentra quizás una canción y seguramente muchas cosas más, ¿no? Que a uno lo ponen en el mood. Y este es un año particular. No va a haber público. Se vino el apocalipsis, le hicimos frente y va a haber final internacional. Vamos todavía. Pero va a ser raro. Porque no hay público. Porque no sé cuánto puedo arreglar de esto. Pero es una cosa muy loca que todos van a estar, como dicen en España, flipados con lo que va a pasar. ¿Qué creen que los va a poner en el punto justo, a punto caramelo, como decimos en Argentina, para estar finos ese día? Yo creo que ahí... Ahora es chuta. Yo ya conozco esto. Estuve muchas interesantes. El primero es todo risas. Todos, ajá, nos tiramos un freestyle, no sé qué. Pasan los días y el termómetro empieza a levantar. Eso te iba a decir. Las caras empiezan a transformarse y cada uno empieza a usar sus estrategias. Eso es una de las cosas que aprendí y que la hice en mi país. Y por eso creo que me ayudó mucho. Exacto. Yo al principio vacilaba, gozaba con todos. Y yo empecé a sentir... Yo soy muy de vibras y empecé a sentir la vibra tensa los primeros días ya aproximándose, ¿no? Subiendo, subiendo. Ya luego yo veía que los que andaban muy juntos más bien era como... Y yo, ah, pero ¿qué le pasa a Wonsi? Yo lo quiero mucho, ¿me entiendes? No, me estaban intimidando. Y cada uno tiene sus manías y sus rituales, ¿no? Y de ahí vienen muchas cosas. Verás, allí en Ecuador, en la nacional mía, fue chistoso porque yo llegué, loco. Llegué, estaba en el hotel y comencé a hacer freestyle y mantuve la misma energía, loco. Mantuve la misma energía hasta en el evento, loco. Y saliendo del evento, o sea, hasta ahora. Sigue con la misma energía. Sigue con la misma energía. Y eso fue increíble porque yo también sentí... Vi eso, loco, pasé eso. O sea, yo estaba con la misma energía de rapear, de conversar con los muchachos, con todos. Y ellos eran como que ya faltaban unos dos días y eran así inseriados y todo. Y yo seguía haciendo esa energía, loco, ese free. Y eso me ayudó a ganar, loco. Porque yo entré con esa misma energía y los manes se pusieron tensos. Eran frente de la cámara como que algunos, loco. Entonces yo seguía con mi misma energía y para mí fue estar otra vez en una plaza, loco. Claro. ¿Me escuchas? Claro. Sí, para mí igual, o sea, es mi primer interno. No tengo las experiencias que vos tuviste, pero igual... Igual, qué demás saber eso. Pero yo no mantendría tampoco que me pongo así como los veo como rivales o algo. Que no estemos parados enfrente en el escenario, siento que son todos mis hermanos, ¿entendés? O sea, gente que me cayó todo bien y no voy a tener una rivalidad mental así o ponerme serio. Así como dijo él, corté. Este va a ser mi rival, le tengo que ganar. Para mí, si vas para ahí, te tenés que preparar para batallar con el que hay, o sea, con todos. Te tenés que preparar, no es como que tenés que fijarte en uno o algo así. Yo poner como estrategia no lo tomo así como que... ¿Y cuál es tu botón rojo de on para...? On, yeah. ¿Con cuál prendés ahí y te enfocás? ¿Para enfocarme para ganar? Porque vos me estás tirando en la huella. Yo sé que los uruguayos son todos agradables, son toda gente divina, no quieren bardear a nadie. Pero tirame el secreto. Yo quiero saber qué botón tocas en tu corazón para ponerte enfrente de alguien porque está todo bien con la convivencia. En el momento, eso es en el momento, bro. Claro, yo te estoy hablando de los días antes. Él hablaba que días antes ya se ponían con esa rivalidad. Yo no, bro, hasta que me paro ahí. Cuando me paro ahí, cambio como persona, bro. ¿Y qué pones en la cabeza? ¿En qué modo la pones? Es como que mi amor por el freestyle, bro. Yo siento mi amor por el freestyle y siento que lo tengo que hacer con amor y dar lo mejor de mí, bro. Entonces es como que me pongo modo asesino. Es batalla, tengo que ir a matar. A matar, intentarnos fallar. Si fallo, bueno, no importa. Tengo que aprender a solucionar el fallo. Pero siempre intentando dejarlo mejor, bro. Es lo que yo pienso. Eso me pone como demostrar lo que tengo, bro. Eso me saca. Y eso es lo más importante a todos. A vos, un poco menos, porque ya sabés un poco, pero te voy a decir igual lo mismo. Es una gran oportunidad para mostrarse uno como es. Y uno como embajador de su país tiene no solo su ritmo, su flow y todo, sino el de todo tu país atrás. Todos los amigos que te cruzaste, todos los que te tiraron un consejo. Eso te llena de una energía tremenda. Eso es súper valioso. Ahora, cuando se sube en escenario, a esto a alguna gente le pasa el tramo. Me pueden decir, no, Mufasa, tú es una boludez. Pero, ¿piensan en alguien cuando se sube en un escenario importante? ¿O piensan en algo en un lugar? Hay mucha gente que le pasa cuando está por encarar el coliseo. Piensan en una persona, o piensan en un lugar, o piensan en un momento, y eso te alinea. ¿Les pasa? Sí, sí, sí. No, te diría que es la misma siempre, pero sí tengo mi grupo de personas que para mí son oro. Le tiras un shout-out ahí igual, ¿no? Sí, obvio. A mi mujer, a mi princesa, a mi mamá, a mi abuelita, que fue la primera que me escuchó rapear también. ¿La abuela? Mi hermano, mi sobrino. ¿La abuela fue la primera que te escuchó rapear? Sí, fue la que me descubrió. Por ella estoy aquí, debería de pasar un pedacito el pastel, ¿no? O sea, la manager. Tenía que estar bronceándose ahí. La tienes que llevar de manager, ¿no? Hablen con mi manager. Está la nona ahí, tipo, gangsta shit. Sí, ella fue la primera, sí. Qué bien eso. Claro, bueno, yo cuando me paro ahí a la batalla, sí me enfoco solamente en Mac. O sea, entra el personaje. ¿Sos vos y tu performance? Entra Mac. Y Mac para mí sí es un personaje hardcore, un personaje que... Va por esos tiempos de atrás, loco. Por salir de esas necesidades, loco. Me gusta eso. Si yo gano esto, se me abren más puertas, loco. Yo cuando gané la Nacional de Ecuador, lo hice por eso, loco. Por mis brothers con los que pasé full cosas, loco. Como que de ley. Tiene que ir por el under en pocas, loco. Exacto. Entonces, estar ahí es tu escuela contra mi escuela, ¿cachas? Exacto. Es tu escuela contra mi escuela. Y entonces, yo quiero demostrar eso porque yo sé, loco, Ecuador recién está ahorita creciendo en esta movida del freestyle, pero tenemos buena escuela en Ecuador, loco. Y yo quiero demostrar eso para que vean, loco. Para que vean que es mi escuela contra la tuya y esto es Ecuador, loco. Y Ecuador es Ecuador. Y uno es la punta del iceberg. Uno es la punta del iceberg de toda la cultura nacional de que te lleva hasta ese lugar. Exactamente, loco. Che, ¿y si ganan? ¿Qué hacen al otro día? Chuta. Si es que gano. Ah. Ah. Se quedó fuerte acá. Me parto la madre. Yo dije que me iba a tatuar los toritos de Red Bull. Cada uno tiene su cábala, ¿viste? Hay uno de producción, que no voy a decir el nombre, pero lo quiero mucho, que están con mucho estrés porque esto es un medio evento y dijo, si sale todo bien, me pelo. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Tiene alguna de esas como, si yo gano esto, vuelvo a mi país y hago tal cosa. Pá, yo no tengo todavía igual algo así muy loco pensado. Y si tienes que fantasear un poco, si ganás, ¿qué te gustaría hacer con también esa exposición? Porque no solo es el festejo. Digo, ganás y sos el campeón mundial y te sentás en el trono por un año hasta que venga otro a sacarte. Es linda. Claro. Es el trono. Bueno, yo le aposté a Queen Mary. ¿Qué es eso? Yo le aposté a Queen Mary, que me entrevistó ayer, pintarme el pelo rosado, que yo le tengo el pelo rosado. Y además de eso, pues ya le diría a Red Bull que me deje un par de días aquí y que me traiga la mujer para acá, ¿no? Estaría bonito, ¿no? ¿Cómo ya quedarte? ¿Ah? ¿Ya quedarte acá un tiempo de instalar? No, sí, que al menos tres, cuatro días y que me traiga la mujer para acá, ¿no? Como diríamos en Argentina, no sos ningún boludo. Estás en todas. Es la que hay que hacer. Ah, sí. Yo la pensé también de quedarme unos días y tal. Estamos llegando ya cerca al final. Quisiera preguntarles, digamos, ya dejando esto, porque yo tengo preguntas todas, pero quiero hablar con ustedes como de lo personal. Y quisiera preguntarles algo que es, cuando ustedes empezaron a rapear, obviamente uno empieza y tiene como ídolos o tiene figuras y vos decís, uy, descubrí esto. También pasó con MCiclopedia, por ejemplo. Vi MCiclopedia y fue como, ¡bam! Quiero eso. ¿Conocieron a alguna de las personas que aspiraban a conocer o que los inspiraban cuando arrancaron y era todo solo juego gracias al rap? ¿Conocieron a ese gente importante? Sí, claro. Claro que sí, hermano. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, yo me acuerdo en el 2015. En el 2015 hicieron una competencia, la Liga del Rin del Respeto se llamaba, y era la primera liga ecuatoriana que estaba trayendo freestylers internacionales. Claro. Y entonces, y de hecho, esa fue una de mis primeras competencias, y fue porque vino, verás, Asesino, le invitaron allá. Claro. Iba a ir Asesino. Viene el Asesino. En 2015. Entonces, yo recién estaba empezando, o sea, ya tenía unos dos añitos haciendo freestyle, pero no había estado en tantas competencias. Entonces, cuando venía Asesino, yo dije, ver si yo quiero clasificar a la Nacional para batallar con Asesino. Claro. Y a lo que entro así a mi regional, boom, loco, en ese evento clasifico, y paso a la Nacional, y ahí estuvimos igual con Asesino haciendo un freestyle, loco, estábamos haciendo un freestyle, yo chiquito, pues, loco. Y claro, yo tenía como 14 años, loco. No, hombre. Entonces, yo le veo Asesino y comencé a hacer freestyle con Asesino. Y para mí fue algo increíble, pues, ver al Asesino haciendo un freestyle era como que, bah, y me quedé loco. Entonces, de ahí dije, no, yo también quiero, me inspiré más. Y entonces, ahí cogí y... Claro, y además, cuando cumplís esas cosas, ya los sueños se empiezan a catapultar, cosas más locas, más ambiciosas, y se cumplen también, ¿eh? Exactamente. A mí me pasó, bro, que me tiró, me caló más para el lado personal, digamos. Yo, bueno, obviamente, él miraba a Chuty, a Asesino, a Chemi, y tuvimos una gira por México, y yo llevé a tour manager a mi mujer y Asesino llevaba a Nancy, Chuty, a Nerea. Entonces, como que nosotros nos subíamos al escenario y las tres se quedábamos juntas. ¿Y pegaron una asesina amiga? No, se hicieron amiguísimas más ellas que nosotros, al final. ¡Buenísimo! Entonces, esos que uno admiraba, ahora es como, bro, ¿cómo estás? ¿Cómo va la familia? Ya no es como Balfrey, ¿qué son los temas? No, sino, ¿cómo va esto en la casa? ¿Hablas de otras cosas? Sí, eso es lo más lindo. Y, bro, yo, esta es mi primera experiencia, como te digo, conociendo gente. Y, está, Skone, desde siempre, desde que yo era chico, fue el primero que vi en batallas, así que pude conocer ahora en persona y todo. Y siempre me pareció un tipo que era máquina, ¿entendés? Ya desde el 2008, loco, estaba ahí y sigue estando. ¿Y da para ir a buscarlo en primera? Sí, obvio. ¡Vamos arriba! ¡Re pinta! Y, está, y un día me levanto, miro por la ventana, estaba en Skone y... ¡No, no, no, no! ¡Vos, es en serio, guacho! ¡Qué rica! Y, está, y fue de las personas así que yo me idolatraba desde chico en el tema batallas, porque... Claro. Y porque es una máquina. No, y como persona. Sí, es un tipazo, es un tipazo. Ha estado en la primera de las previas, pueden ver la nota con él también, que estuvo muy, pero muy buena. Chicos, mucha suerte. Gracias. Se viene su gran día, la van a romper, mientras sean fieles a su corazón, a su escena y sigan siendo la punta del iceberg de toda su cultura, puedo devolverte el mucha suerte también. Gracias. Sí, de cuartos de esta noche. Vamos arriba, bro. Bueno, mucha suerte a esta banda que es legendaria. Nosotros tenemos otra previa más, así que atentos porque nos queda la última previa, la última entrevista. Y no se olviden, 12 de diciembre, anotá, te voy a dar tiempo para que busques un papelito de celular, lo que necesites. 12 de diciembre, a las 15 horas de República Dominicana, o sea que haces el cambio de horario según el país en el que estés, 15 horas en República Dominicana va a estar el sorteo de las llaves en redbull.tv. Media hora después en la plataforma que vos elijas, YouTube, Twitch. Ojo con Twitch también, que durante estos días están los pibes, está Tesla, está FJ, están haciendo un quilombo divino. Atento a todas las plataformas que ya, 15.30, el 12, vas a poder ver la final internacional de Red Bull, Batalla de los Gallos, y a enterarte quién es el próximo campeón mundial. Nos vemos la próxima, mi nombre es Bufasa MC y hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!